Miembros de la Asociación de Familiares de Presos Políticos fueron impedidos de realizar un plantón cívico en la entrada principal del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como la modelo en Tipitapa. Las autoridades penitenciarias dispusieron un primer cordón y fue reforzado por agentes de la Policía Nacional. ¡Atención médica para Marco Antonio Barabi! ¡Atención médica! ¡Libertad! 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 Todos les pedimos que le den atención médica a Marco y no nos tendrán aquí. Es lo único que le estamos solicitando. Se nos va a morir ese muchacho allá adentro. Se van con pacientes. Ustedes también son padres. Ustedes son padres también. Necesitamos que a él lo lleven a un centro hospitalario. Hasta dónde nos quieren llevar. Ya no hay acceso ni de circular en este país cuando la Constitución nos permite la vía de circulación. ¿Cómo es que todo está normal? Yo le pregunto a la pareja esta de señores que están ingobernando este país que cómo es que todo está normal en este país cuando no nos dejan siquiera organizarnos, no nos dejan protestar, no nos dejan caminar, ya no nos dejan a nada, brother. Entonces, ¿hasta dónde nos quieren llevar? El ciudadano que está enfermo acá en el sistema penitenciario, ¿cuánto tiempo tiene de estar secuestrado? Bueno, él ya tiene 11 meses de estar secuestrado, Marco Antonio Garay, ¿verdad? Y el problema, lo que usan de robo agravado como a toditos ya. Entonces, además de eso, él tiene dos meses de estar sangrando y el médico que vía, lo que los familiares le hemos dicho, la situación que él padece, dice que peligra un infarto o le dé leucemia por los dos meses de sangrado. También, como les digo, hemos denunciado lo que pasó el día de ayer a las 4 y 45, donde fuimos interceptados y robados por miembros de la Policía Nacional porque nos robaron unos banners y unas mantas. Es increíble que estas personas nos asedian. Pueden ver ahorita, miren, foto, esto y lo otro. Me imagino que cuando vengamos nosotros o están sobre los muchachos o van a ir sobre nosotros. Es necesario que esto se vaya internacionalmente y que nos apoyen a presionar este gobierno para que liberen nuestros hijos. Yo todos los días yo no duermo pensando que esta gente me puede hasta matar a mi hijo. Por Diosito que yo no duermo. 316 días tengo de vivir esta agonía. Yo tengo miedo que esta gente se acabe conmigo y con todos estos chavalos. Miren cómo nos asedia. Es increíble. Nosotros no podemos más con este dolor. Es increíble. Tiene 93 días. Está injustamente encarcelado y enfermo porque ahí están enfermos. ¿De qué lo acusan a él? De fabricación de bombas y también tenencia ilegal de armas, cosa que nunca ha visto una arma en sus manos. Muy difícil esta situación a ustedes como familiares. Claro que sí. Que el gobierno se ponga la mano en su conciencia de que esto va a pasar y él va a pagar todo lo que está haciendo porque lo que está haciendo es inhumano con los presos. Miembros de la Asociación de Familiares de Presos Políticos fueron impedidos de realizar un plantón cívico en la entrada principal del sistema penitenciario Jorge Navarro, conocido como la modelo en Tipitapa. Las autoridades penitenciarias dispusieron un primer cordón y fue reforzado por agentes de la Policía Nacional. ¿Atención médica para Marco Antonio de Arabi? ¡Atención médica! ¡Libertad! 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 Es lo único que le estamos solicitando, se nos va a morir ese muchacho allá adentro. Se dan con pacientes, ustedes también son padres, ustedes son padres, también necesitamos que a él lo lleven a un centro hospitalario. ¿Hasta dónde nos quieren llevar? Ya no hay acceso ni de circular en este país Cuando la constitución nos permite la vía de circulación ¿Cómo es que todo está normal? Yo le pregunto a la pareja esta de señores que están ingobernando este país Que cómo es que todo está normal en este país cuando no nos dejan siquiera organizarnos No nos dejan protestar, no nos dejan caminar, ya no nos dejan a nada, brother Entonces, ¿hasta dónde nos quieren llevar? El ciudadano que está enfermo acá en el sistema penitenciario ¿Cuánto tiempo tiene de estar secuestrado? Bueno, él ya tiene 11 meses de estar secuestrado, Marco Antonio Garay Y el problema, lo que usan de robo agravado como a toditos ya Entonces, además de eso, él tiene dos meses de estar sangrando Y el médico que vía, lo que los familiares le hemos dicho, la situación que él padece Dice que peligra un infarto o le dé leucemia por los dos meses de sangrado También, como les digo, hemos denunciado lo que pasó el día de ayer a las 4.45 Donde fuimos interceptados y robados por miembros de la Policía Nacional Porque nos robaron unos banners y unas mantas Increíble que estas personas nos asedian Pueden ver ahorita, miren, foto, esto y lo otro Me imagino que cuando vengamos nosotros, o están sobre los muchachos O van a ir sobre nosotros Es necesario que esto se vaya internacionalmente Y que nos apoyen a presionar este gobierno para que liberen nuestros hijos Yo todos los días yo no duermo pensando que esta gente me puede hasta matar a mi hijo Por Diosito que yo no duermo 316 días tengo de vivir esta agonía Yo tengo miedo que esta gente acabe conmigo y con todos estos chavalos Miren como nos asedia, es increíble Nosotros no podemos más con este dolor Es increíble Tiene 93 días, está injustamente encarcelado Y enfermo, porque ahí están enfermos ¿De qué lo acusan a él? De fabricación de bombas Y también tenencia ilegal de armas Cosa que nunca ha visto una arma en sus manos Muy difícil esta situación a ustedes como familiares Claro que sí Que el gobierno se ponga la mano en su conciencia De que esto va a pasar Y él va a pagar todo lo que está haciendo Porque lo que está haciendo es inhumano Con los presos